wow lo del episodio anterior aloha y bienvenidos a un nuevo episodio del pokémon lo que supremo pokémon cristal así así quedamos tres vidas aquí a mí tres vidas y nos quedamos con dos tipo planta dos tipo planta digo perdón está quemado ya no se está vivo perdón 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 es que como vi que dije que que en paz descanse o no 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 es cierto vamos a curar uy cuidado no te imaginas que hubiera pelea aquí es que amigo te pareces a mi rival pero eres vil perdón te confundí hola soy vil quién eres tú y van a llegar justo a tiempo ya he terminado de ajustar la cápsula del tiempo sabes que puedes cambiar pokemon verdad mi cápsula del tiempo sirve para intercambiar con el pasado pero no podrás enviar nada que no existiera en el pasado si lo haces el pc poder pasado podría estropearse así que debes eliminar cualquier cosa que no existiera antes esto es no envíes nuevos movimientos ni nuevos pokémon en esta cápsula no te preocupes ya he acabado de ajustar la mañana funcionarán todas las cápsulas del tiempo de los centros pokémon de poder volver pronto ha sido a trigal mi familia espera hasta luego cápsulas del tiempo nunca utilice eso en mi vida pero bueno vámonos a perdón 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 porque curé 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 y no es cierto esto no debe de pasar porque cristiano a cristiano lo perdimos y a mayra también tenemos tres pokémon que ni de chiste voy a entrar al líder de gimnasio que se me olvidó también checar el nivel máximo pero creo que estamos a punto creo que estamos bien uy ya vieron no otra cosa se me olvidó le veía la casa así que tenemos dos pokémon nada más de momento pero vamos a trabajar más vamos a trabajar más este episodio pinta para hacer de capturas porque tenemos un mundo medio abierto aquí tenemos elección de ir hacia donde queramos que a la izquierda tenemos nueva ruta y más a la izquierda tenemos otra nueva ruta y a la derecha tenemos la cueva y podemos salir inclusive de la cueva y en la hierba está de antes de pueblo cerezo es nueva ruta y acá arriba hay nueva ruta en la torre quemada así que antes de entrar a la torre quemada creo que es momento de capturar un pokémon a la izquierda pero de hecho ya puedo entrar aquí en serio a no me empujan me empujan tengo que hacerlo de la torre quemada y enfrentar al rival así que cuidado hay pelea con el rival vaya ya y tengo miedo ya si tengo miedo pero eso hace que de verdad ahora con 83 vidas o no sé cuántas me quedan están viendo ustedes en el layout voy a tener muchísimo cuidado de verdad o sea te lo digo de verdad ante la cámara justo a ti que me estás viendo que has apoyado lo que supremo desde siempre te lo agradezco mil lo sabes por ti de verdad y por las personas sean las que sean que estén viendo este loco supremo y que me están acompañando voy a dar todo para poder llegar yo aspiro a terminar todos todos los juegos que están en la descripción del vídeo todos los juegos todas las regiones todos los remakes no me aumentaré vidas en ningún momento por eso voy a dar todo y mi meta ahora mismo es no perder ninguna sola vida hasta la liga pokémon de este juego espero que así sea vamos tengo dinero para supers uff no muchas para cinco de hecho creo que es momento de vender cosas es momento de vender por ejemplo el despertar ya sé me dan a dar bien poquito pero algo es algo la valla antídoto uno la valla antídoto me podrías haber servido bueno tengo un antídoto el ataque x que estas cosas no me gusta usarlas el revivir que no me sirve para nada garra rápida hay que dársela a alguien la piedra hoja me puede servir en algún futuro antiparalizador me puede servir en algún futuro el repelente antídoto super bols caña vieja podemos vender metes en rugido que no no vale para nada a meditación que bueno me y afilar si vamos a vender las tres para tener para más porque bols que tenemos para otras y casi 10 bueno 7 con esto creo que es suficiente y vamos a hacer más dinerito porque necesitamos más más porque boli más cosas muy bien vamos a capturar primero un pokemon de ruta aquí les parece que me cuentas amigo es donde has dicho que del pueblo primavera el profesor en vida por ahí no ha recorrido un largo camino muy bien amigo claro que si tú sí me conoces tú conoces las rutas ruta 38 aquí no 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 quería pelear pero bueno has estado en el extranjero así que conozco todo tipo de pokemon este me suena cubano así que venga vamos para allá charmandero madre mía el spray de charman de la que mira madre mía magnitud tras llevar un magnitud que no sabe magnitud 4 cuál es la probabilidad de eso nunca en mi vida había visto un magnitud tan bajo que le quita tan poco a alguien súper eficaz es increíble viento hielo cuidado que esto va a pegar esto va a pegar no va a ser mucho porque es especial y este bueno es un charmander es un charmander que está un nivel por abajo y ahora es más rápido probablemente así que lanza llamas cuidado que esto ahora sí va a ser más daño esto va a ser un poquito más de daño de 53 a cuidado 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 35 no me quemes por favor magnitud magnitud 4 pero qué está pasando llanas llanas que está pasando eres mi esperanza porque los otros son pokemon de tipo planta pero que no me mata el otro lanzallamas verdad no me mata como pierda llanas con el discurso que acabo de dar ahorita sería para esas fotos donde te empiezas a maquillar como payaso lanza llamas de 35 a no me mata verdad no me mata no me quito tanto ahorita no me quito tanto a menos que sea crítico vale magnitud 7 ya cuando no es necesario un magnitud 7 lo hubiera one shoteado pero qué mala suerte con qué mala suerte empezamos caray va espero que esa mala suerte de inicio de capítulo sea sólo está ahí y no en los pokemon de ruta que nos toque atrapar tenemos para envenenar los pero ya saben lo que pasó la última vez de verdad que no sé cómo me embarque con ese flareon que hasta parecía que estuviera con con una máquina tragaperra sabes con una máquina de casino de que no me podía despegar y que a fuerzas quería ganar dinero en esa máquina bueno eso era lo de flareon a fuerzas quería ese flareon irán nada más de un paso significa que es un buen pokémon verdad bueno su de uno su de uno pues vamos a ver qué tal magnitud 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 venga por favor ah ahora haces 9 cuando antes hacías 4 dije no va a ser más de 6 o de 7 con un 7 inclusive hasta podría aguantarlo pero de verdad es increíble llanas como te estás burlando de hoy como te estás burlando de mí el día de hoy es increíble de verdad no sé si te lo pueda perdonar no sé si te lo pueda perdonar después de lo que ha pasado madre mía voy justo voltea cuando paso es increíble de verdad vamos a hacerlo rápido taito we no quería usar tóxico maldita sea magnitud magnitud 7 bien perfecto charizar ok aquí no cámara rápida por favor yo harizo ataque arena ataque arena perdón amigos si tengo que utilizar la guarra la voy a utilizar ok falló falló bien 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 ataque arena como no falló así el flareon maldita sea con dos ataques de arenas la llamarada picotazo falló perfecto uno más ataque arena es que no puedo sacar tenía tiene rueda fuego no puedo sacar a chandler ni a ni a este caso vale tóxico perfecto lo envenenamos picotazo me da eso no me quita nada bien 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 envenenado poco a poco magnitud no le afecta madre mía tengo que conseguir otro pokemon ya en por eso me voy a la ruta de la izquierda de una vez y de hecho creo que o sea madre mía no no había caído en cuenta de que este juego la segunda generación te abren a ver no es un mundo abierto como tal verdad pero fuego sagrado pero qué pasa con los pokemon tipo fuego que todos tienen fuego sagrado caray vale pijotazo venenoso fallas y se acaba con el veneno bueno da igual pijotazo no no me quita mucho bien falta uno todavía madre mía ya no sube nivel 22 hay que tener cuidado veneno pues vamos a sacar a chandler nada más por rufe pero es que madre mía ácido no es muy eficaz residuos y es muy eficaz maldita sea aunque residuos a llana no le quita nada va bien magnitud magnitud 8 vaya por fin podría ir a curar pero como es combate puedo curar en medio de combate esta nueva ruta madre mía cliff eibol cliff eibol vaya pokemon o sea cliff eibol es mil veces me da mil vueltas a su doudo pero es que es increíble de verdad mira esa parece mi hermana ruta 39 vale aquí tenemos que capturar algo por favor aquí si tenemos que capturar madre mía los a los entrenadores o pelea con uno con otro verdad me ve desde hasta me ve desde hasta atrás madre mía bueno menos mal que se estilic se que con una magnitud y que con otra magnitud no puede ser 10 cuando no es necesario porque pasan estas cosas no puedo creerlo cuál es la probabilidad de un magnitud 4 y un magnitud 10 es increíble dio 4 y 10 que creo que es lo más bajo y lo más alto es sin palabras e sin palabras de verdad con la magnitud aquí no hay pelea verdad no 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 hay pelea no hay pelea no hay pelea no estamos locos no 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 hay pelea no hay pelea contigo no hay pelea contigo o sea este gimnasio es el quinto no hay pelea contigo no hay pelea contigo tuvo otra vez y a mí que me importa en clenques como tú no me asustan y hablando de viluchos la líder de gimnasio está aquí supone que está cuidando un pokemon enfermo en el faro bueno fuera de los pokemon enfermos los que no pueden luchar son inútiles porque no vas a entrenar al faro quien sabe a lo mejor te refuerzas vale amigo vas a comprender tú vas a tener una increíble evolución de personaje que ni te la crees que ni te la crees y perdón 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 este no es el centro porque miren hasta me puedo ir a esta ciudad que es con la caña que creo que aquí me dan la super caña o algo así tú tú verdad en esta casa sí como lo sabía como lo sabía caña buena perfecto pues vamos a probarla que lo que sigue que alguien anote esto porque espero que no se me olvide que ya que tu breve capturé pokemon aquí se me está yendo la olla moviéndome desde lugares hasta lugares donde todavía no debo de estar pero es que me abrieron el mundo y vamos a comérnoslo no caña buena vamos esperamos que nos salga lo que bueno por favor ahí está perfecto un poco de ciudad olivo e pokemon de ruta nuevo porque monta ruta que es ni más ni más no es que el episodio de la mala suerte madre mía espinera en nivel 20 bueno al menos no está a bajo nivel es poco eficaz así que voy a utilizar magnitud magnitud 8 madre mía pero bueno ni así no no lo matan no lo matan no lo matan como era bicho veneno verdad espinera que es bicho veneno por eso era neutral yo pensé que era poco eficaz porque era bicho solo estoy desperdiciando todas las rutas madre de dios pero qué capítulo es este no estamos avanzando nada vamos rápidamente a capturar en esta ruta ruta 39 me tiene que salir algo bueno me tiene que salir algo bueno déme suerte señora mía por favor espero que oscurezca pronto porque hay que venir a hablar con esta señora en la noche ni más ni menos que un jinx jinx mi personaje favorito de arcane pero escrito con una y esta vez pues bueno no está mal no está mal que de hecho llanas no es el mejor pokemon para para hacer esto pero bueno picotaza venenoso igualmente no creo que tenga ventisca o algo pero decirlo madre mía lo veneno madre mía lo veneno no 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 llanas 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 llana tiene mucho ataque jinx tiene mucho ataque jinx y por eso me asusté tiene rayo hielo y tengo guau guau o sea de los 18 tipos me sale hielo que es precisamente el counter a los tres que tengo ninguno de los otros tres lo va a aguantar tengo que o tirarle la pokeball la super o escapar que dicen tiene vida verde no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar no voy a perder otra vida lo siento mucho madre de dios pero esto que que de verdad el juego se está burlando de mi es increíble arcane tengo pociones no puedo creerlo no puedo creerlo no 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 por favor dame un magnitud bueno esto es otro nivel esto es otro nivel ni el 5 lo va a matar es es que ni la mitad de la vida llanas que te está pasando de verdad llanas creo que acabas de perder llanas llanas la vida te acaba de dar una segunda oportunidad que ni tú te la crees ni yo me la creo ya estaba con el nudo en la garganta porque iba a perder a mis tres pokemon llanas ese es el episodio con más mala suerte en la historia pero por favor hasta voy a estornudar a ver si el estornudo es porque tengo dudas podría ser ataque arena que llamarada también tiene posibilidad de fallar y con la precisión bajada podría hacer un turno libre no pero yo confío en que no va a salir ni magnitud 5 ni 4 inclusive con 6 lo matas o sea es tirar un dado y que cuatro caras si me ayuden y dos no llanas no desaproveches esto si lo mata verdad si lo mata ahora esperar a ver cuáles son los otros dos pokemon llanas sube nivel 23 excavar la oportunidad de vida que me acaban de dar en este momento de verdad que no se la cree ni deus megagotar no puedo creer que haya pasado eso en cámara rápida vieron denle por favor en youtube velocidad de reproducción 0.25 porque creo que hizo autodestrucción o explosión qué pedo con este capítulo eh es otro nivel esto tairo otra vez chandler chandler es todo tuyo megagotar somos más rápidos te vas a curar un poco espero que sea lo suficiente como para aguantar cualquier tipo de golpe que te haga bien 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 patada giro va lo tenemos megagotar dios mío lo que he sufrido eh voy a tener problemas del corazón si sigo jugando este loque supremo 18 minutos y no hemos capturado ningún solo pokémon solo tragedias pero que es esto de verdad eh a ver tranquilidad con la cámara pelie contigo verdad no es que esto no se si seguir esto porque este pistolet ya me demuestro mira es que voy a tener que pelear con alguien este episodio ya me demostró que no hay más aquí ¿saben qué? recuerdan lo que pasó cuando me puse esta playera la última vez que hubo un loque aquí exactamente hasta aquí dejamos el episodio ¿qué rayos? ¿qué rayos? no es que 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 no es